Seba Innovation Summit Lima El foro especializado de laboratorio francés para hablar de la proyección en el sector avícola Entonces tener un evento de este nivel donde vemos las perspectivas de la avicultura el desarrollo, las nuevas propuestas de acción que tiene Seba Con un particular enfoque a lo que está haciendo la avicultura mexicana un sector con un crecimiento sostenido promedio anual de 2% Fue interesante ver que en estos parámetros que muestra el Rabobank la avicultura mexicana sigue mostrando un crecimiento fuerte y sostenido en comparación con otros países de la región Nosotros como Seba no vemos que somos una empresa solamente de vacunas somos mucho más que eso Saber que la innovación de Seba siempre ha sido dirigida a surtir productos y sistemas que nos puedan prevenir más que tratar O sea, hoy Seba ha invertido para desarrollar toda una gama de productos, servicios y monitoreos Porque si queremos o hablamos de una producción libre de antibióticos la prevención, la bioseguridad, la aplicación de vacunas, los sistemas de vacunación forman una parte muy importante Para asegurar el mejor provecho de la vacuna y así asegurar la mejor protección Este foro también atendió la parte relacionada con la oportunidad que tiene el sector avícola para posicionarse en la preferencia de los consumidores por un cambio vertiginoso en el mercado cárnico global derivado de la situación de la peste porcina africana en China Y bueno, es claramente ver hacia el futuro, qué alternativas tenemos qué nuevas áreas de oportunidad se presentan para que nosotros podamos como empresa apoyar a esta productividad de nuestros clientes Y en el caso de la aplicación de tecnologías en la vacunación de la mano de Luca Comparini esta cumbre latinoamericana también abrió la puerta para mostrar la importancia de la adaptación frente a los retos que suponen los nuevos métodos de producción Entonces, la blockchain es solo una manera de pensar sobre la gestión de datos en una manera diferente probablemente en una manera más moderna y futurista en lugar de que te mantienes tu propia data y te puse a tus partners a apuntar su propia data a ti entonces te puse a que el ecosistema co-operar la data Las producciones alternativas y pujantes en el mercado avícola como lo es la carne de pollo libre de antibióticos fue otro tema que se abordó señalándolo incluso como un área de oportunidad Qué ventajas tiene o qué enfoque tiene pues tener un producto más inocuo, más sano ese es de mejor calidad ese es, digamos, el sentido, el objetivo de esta producción de pollo libre de antibióticos Entonces, hay una posibilidad muy buena para que nosotros podamos aprovechar este momento y CEBA tiene mucho interés de apoyar la avicultura de Latinoamérica con todas sus herramientas, vacunas, servicios, monitoreos Amigos de Avicultura MX, este fue el Summit de CEBA Todo lo de tecnología es conocer lo que ofrece esta compañía Básicamente en vacunas para incubadoras que es lo que más hacen ellos énfasis Para dar cuenta de su interés y trabajo en favor de la avicultura regional Creo que tenemos unas buenas herramientas para usar en el campo que nos pueden permitir junto con el buen diagnóstico la bioseguridad todos los controles y cuidados que llevamos mejorar los parámetros productivos y obtener mejores resultados Y que al final del día no solo muestra una visión unilateral por parte del laboratorio Hoy utilizar vacunas vectorizadas lo que te garantiza es que podamos llegar a inmunizar el 100% de nuestras aves porque por eso lo he hecho de pensar la vacunación en una avicultura moderna y creciente como la de Latinoamérica se debe hacer o se hace toda en la planta de incubación Los dejamos con el mensaje que se envía desde la dirección de CEBA en Latinoamérica Más allá de la salud animal significa asegurar como empresa de salud animal todos los beneficios que podemos dar con nuestros productos para la sociedad como un todo Reforzado por el concepto de alimentar al mundo Por el momento nos despedimos y nos vemos en la próxima Tenemos que alimentar al mundo y una manera de hacerlo es siendo productivos dando herramientas para que el mercado pueda producir y tener los alimentos necesarios para esta demanda creciente a nivel mundial ¡Suscríbete al canal!